Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños, un poema mil veces por año, y así me entiendas cuánto te amo. Silbaré como silbo un jilguero en el día, borraré todas tus pesadillas, y en tu boca me refugiaré. Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un salto al atardecer, nadaré en mar adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer. Han crecido en tu piel girasoles, de tu vientre nació mi motivo, sentirme vivo. Voy a hacer el que siempre te amara el zapato, el que cuida de ti cada paso, el que ponga el sabor a tus labios. Silbaré la canción del recuerdo en el día, y en la noche te haré manzanilla, para verte dormida en mi piel. Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un salto al atardecer, nadaré mar adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer. Han crecido en tu piel girasoles, de tu vientre nació mi motivo, sentirme vivo. Sentido de ti. Sentido de ti. Sentido de ti. Gracias por ver el video